Gracias por ver el video. El estado de la ruta, como se ve, los vehículos, no sé cómo resisten. No hay un solo lugar, sobre todo en Bija, donde puedes conducir tranquillamente sin hacer atención, incluso con el grado, incluso con, no sé... A veces, es casi desfos. En el estado de la barra, mi amor, explico, se los predisposaron de todos ustedes. Si buscó la barra de la barra, mi alma, no sé. Esos electroses. Esos dos días, las abuelas, más de todas las abuelas, las abuelas, las abuelas... Hay dos horas que estas kidnap. Hayas que no pudieron detenimiento. Si buscamos unas abuelas de barra, voy a cruces de dinos, estos son comprensibles para todos los niños. Gracias por ver el video.